¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo más de 15 trucazos que os van a venir de perlas para vuestra aventura por Paldea. Tranquilos porque no habrá ningún tipo de spoiler, van a ser consejos de jugador de que lo hagáis lo más fluido, lo mejor posible y os van a gustar, os lo garantizo. Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Empezamos con el tema de las opciones. Compañeros, lo primero que tenéis que hacer nada más entrar al juego es ir a opciones y poner el texto en rápido. Parece una tontería que sí, que esto es de primero de Pokémon, pero es que en este juego, como ya os dije en el vídeo de cosas malas de Escarata y Púrpura, este juego no es nada fluido. Los menús son muy lentos y si encima tienes el texto en medio o en lento incluso, es que te puedes dormir y echar la siesta a lo buen español. Además, en ese menú tienes varias opciones que también ayudan a esta fluidez. La primera sería el tema de elegir equipo o caja. Cada vez que capturas un Pokémon siempre te pregunta si lo quieres al equipo o a la caja. Lo normal es que siempre quieras que vaya a la caja, salvo ocasiones contadas, y tienes acceso automático a la caja desde el menú. Así que es mejor que no te esté preguntando todo el rato, es muy lento. También tienes el tema del aprendizaje de niveles, como el repartir experiencia está activado por obligación, es normal que varios Pokémon suban a la vez, sobre todo al principio del juego. Entonces, es bastante molesto que te esté preguntando todos los movimientos que quiera aprender. Y el juego ya cuando suben de nivel, te pone una bombillita como diciendo, ha aprendido un nuevo movimiento. Y tú puedes ir a ese Pokémon, ver los movimientos que ha aprendido o que puede aprender y cambiárselos a tu gusto tranquilamente en cualquier momento del juego. Mucho más rápido, fluido y de verdad, que es un coñazo los menús. Es increíble. Y más de lo mismo ocurre con los motes. Si tú eres de esas personas que no pone motes, entonces desactiva la opción, porque en cualquier momento, si te apetece poner un mote a un Pokémon, accedes a los datos y ahí puedes cambiar el mote, movimientos y todo. Os daréis cuenta de que hay una opción de guardado automático también, y esta os recomiendo que la dejéis activada, al menos al principio. Porque es un juego que tiene un montón de bugs, ¿vale? Y vais a ver que en cualquier momento se os podría incluso crashear el juego. De hecho, vais a estar viendo lo que me ocurrió a mí jugando, que no tiene ningún tipo de sentido como me quedé debajo del mapa atrapado. O sea, es que es una absoluta barbaridad. Así que, por si acaso os pudiera crashear el juego, es mejor tenerlo en guardado automático y que no tengas que apagar y empezar desde el primer pueblo. Otro consejo para hacer justo al principio es entrar al mapa y dejarlo fijo hacia el norte. Compañeros, la configuración por defecto es un absoluto desastre. Te orienta el mapa a donde estés mirando cada vez que entres y es horrible. Impide completamente que te hagas una visión de lo que sería paldea, de dónde está cada cosa. Porque es que te desorienta por completo cada vez que entras. Así que, pulsáis el joystick derecho y lo tenéis arreglado. Empezamos con los truquitos de gameplay. Y lo primero que os tengo que decir es que cojáis muchos objetos. Compañeros, hay muchísimos objetos en paldea, es una absoluta locura. Y tenemos de tres tipos. Tenemos los objetos rojos normales, Pokeball normal. Tenemos la Pokeball amarilla, que son las MTs. Y los objetos ocultos, que son como unos brillitos destellos que hay por el mapa, que los veréis en la primera ruta. Porque es que, de verdad, son ocultos, pero hay también un montón. Con esto conseguiréis un montón de Pokeballs para capturar, objetos curativos de todo tipo, revivir, pociones... Y también MTs, por supuesto, que serán claves para poder desbloquearlas en los centros Pokémon. Importantísimo. Esto mejora mucho el gameplay, os lo digo en serio. Sobre todo el tema de pociones, es lo que más a mí me ha influido. Porque es ir al centro Pokémon. Está bien, es muy fácil, tienes el teletransporte desde el minuto uno. Pero a mí me solucionaba más la vida curar. Y pa'lante, continuando. Además, para curar puedes usar la opción de curar rápido. Una nueva opción que han metido en el menú principal, que es muy útil. Porque tú vas ahí al Pokémon, le pulsas y te lo cura el máximo posible. Utilizando los objetos que tengas en la bolsa. Primero utiliza pociones, luego super pociones y si hace falta hiper pociones. Pero muy mal tiene que estar para que haga falta todo eso. También os recomiendo utilizar la opción de mover al primer puesto. Hay un botón que automáticamente, solo con pulsarlo, te coloca el Pokémon el primero y es súper cómodo. No tienes que estar dándole a mover, colocar. Y yo me di cuenta de esto ya cuando llevaba tres o cuatro medallas. Que yo dije, pero ¿qué estás haciendo, Econ? ¡Empanao! Otro consejito es que capturéis muchos Pokémon, todos los diferentes que podáis. Ya sé que es un rollo porque en este juego no existe la forma de captura de Leyendas Arceus, que era súper cómoda, sinceramente. Pero merece la pena ya que la Pokédex funciona como una especie de pase de batalla y te va dando recompensas. Que si Pokéballs, que si objetos evolutivos, caramelos, un montón de cosas que serán súper útiles en la aventura, ya os lo digo. Y además hay una recompensa final que, bueno, no tiene desperdicio, pero por supuesto no la voy a spoilear. También os recomiendo que luchéis contra todos los entrenadores que veáis. Ya que en este juego ya sabéis que ellos no te detectan a ti, sino que tienes que ir tú a interactuar con ellos. Y se esconden por todas las zonas del mapa, entonces a veces cuesta incluso un esfuerzo encontrarlos a todos. Por tanto, os recomiendo que los busquéis tranquilamente, luchéis contra ellos, porque al final siempre hay un NPC en un centro Pokémon que te da un premio por haber luchado a unos cuantos de una misma zona. Estos premios suelen ser cosas competitivas, MTs, incluso son objetos bastante buenos, así que recomendado 100%. Otro consejito es que estéis muy atentos a las zonas ocultas del juego y al audio, ya que para evolucionar al Pokémon Gimme Goal tenéis que recolectar unas monedas, y las tienen los mini Gimme Goals, que hacen un ruido específico y están escondidillos por ahí. Así que os recomiendo que los vayáis encontrando, estéis muy atentos. Aunque también se pueden farmear de otras maneras, para empezar capturando al propio Gimme Goal, que te da como 50 o 60 monedas, que es una absoluta barbaridad. Ahora, ¿cuántas hay que conseguir? Os preguntaréis, pues si estuvisteis atentos a la presentación, unas 999, que son un montón. Pero bueno, creo que es factible, no os preocupéis. Os recomiendo que intentéis ahorrar mucho dinero y solo gastarlo en Pokeballs, que son necesarias, y en alguna cosa decorativa, una gorrita, lo que os apetezca, pero no gastéis mucho, ya que hay muchas tiendas donde puedes comprar objetos competitivos. Puedes comprar restos, bandafocus, un montón de cositas interesantes desde muy prontito en el juego. Así que eso mola mucho y ayuda mucho en la experiencia de gameplay. También os recomiendo que no utilicéis el Picnic, compañeros. Al menos durante las 18 medallas o durante la historia principal. ¿Por qué? Porque si lo usáis, la amistad con los Pokémon se dispara y entonces empieza a aparecer el poder del amor. Empiezan los Pokémon a sobrevivir a un PS que es horrible y yo os recomiendo que no lo hagáis principalmente. Luego ya lo podréis usar y os servirá para encontrar especies concretas de Pokémon y es súper útil, sinceramente, también para el tema de Shiny Hunting. Hay muchas cositas, pero os recomiendo que para la historia lo dejéis ahí y ya lo usaréis porque no es necesario para nada. Eso sí, si queréis buenas recetas tenéis que ir a los restaurantes estos de bocadillos que salían en los trailers porque el personaje que está al lado del mostrador es el que te da todas las recetas y en cada ciudad hay una tienda diferente, básicamente. Otra cosita es que no capturéis Pokémon demasiado fuertes. Yo os recomiendo que os mantengáis en los límites del juego ya que si no arruináis bastante la experiencia. El juego te dice, no puedes capturar por encima de nivel 25. Mentira, sí que puedes. Te va a costar 15, 20, 30 Pokéballs, pero se puede. Y si lo consigues va a ser demasiado fácil y yo te recomiendo que te mantengas ahí y que vayas poco a poco para que la experiencia sea nice. También os recomiendo en esta misma línea que no tengáis solo un equipo de 6 Pokémon. Es bastante guay ir leveleando más de 6 porque tienes constantemente acceso a las cajas. Entonces puedes tener un equipo de 8 e ir cambiándolos durante la aventura para equilibrar los niveles y para no pasarte de nivel que es algo que puede pasarte y arruina también la experiencia como bien sabes. Estos tips son para que os vaya lo mejor posible. En mi caso lo que yo hice fue, pues a ver, capturo todo lo que vea. Yo capturo siempre todo, todo, todo. Y lo que voy haciendo es levelear a todos los que son de la novena generación. Básicamente los nuevos, nuevos, nuevos son los que quiero ir conociendo. Así que los voy metiendo al equipo y les voy subiendo. Cuando yo terminé mi gameplay tenía todos los Pokémon de Paldea de la novena generación ya evolucionados y todos entrenados espectacular. Tenía un equipazo brutal, podía usar los que quisiera. Otro consejito es que utilicéis la función de combate automático. Es una función que permite al Pokémon ir luchando, ya la visteis en los trailers, y te permite también recolectar materiales rápidamente, sin necesidad de estar derrotándolos en combate normal o capturando, etc. Esos materiales te van a servir para craftear MTs en los centros Pokémon. Es importantísimo porque tú cuando encuentras una MT solo tienes una y aquí se gastan. En cambio, luego podrías hacer todas las que quisieras cuantos más materiales tengas, claro. Como ya sabéis, en este juego somos alumnos y podemos ir a clases, pero es completamente opcional. Aún así, yo os recomiendo que vayáis porque, primero, la experiencia es bastante curiosa, es muy interesante, y además se aprenden cosas no solo de Pokémon, que son curiosas e interesantes, sino cosas de la vida. Hay clases de vida en general, o sea, os lo recomiendo al 100% y os va a molar. Os va a sorprender, que es lo mejor. Vamos ahora con las Tera Incursiones, compañeros. Ya sabéis que igual que en Espada y Escudo aquí tenemos incursiones, pero de Tera Cristales. Y no os recomiendo que os obsesionéis en buscar un Pokémon concreto con su Tera Tipo, etcétera, etcétera. Yo no me rayaría porque no muy tarde en la historia vas a poder cambiarlo al tipo que tú quieras, ¿vale? Así que por eso ni te rayes, pero sí que te recomiendo que las uses porque, primero, son muy fluidas y entretenidas. La verdad, son bastante más rápidas que en Espada y Escudo. Y te dan muy buenas recompensas, entre ellas buenos caramelos para subir de nivel, que yo los utilizaba para levelear a los que iban un poco rezagados para... Joder, hay veces que se te quedan algunos un poco atrás y te viene muy bien tener caramelos para no tener que estar farmeando con Pokémon salvajes ni nada por el estilo. Así que yo lo recomiendo bastante. Mucho cuidadito con los Pokémon Shiny, hermanos, porque en este juego no hacen ruido, no hacen nada, simplemente aparecen como un Pokémon cualquiera. Entonces vas a tener que estar muy atento y compararlo con los otros Pokémon para diferenciar el Shiny. Hay algunos que son muy obvios porque el color resalta mucho, pero otros no lo son tanto y cuidado porque se te puede escapar por completo. Yo os dejaré un vídeo por aquí, supongo, del Shiny que me ha salido a mí, que la verdad que me ha hecho bastante ilusión. Y ya haré un vídeo explicando cómo se cogen Shinies de las mejores maneras porque el mejor método está en el postgame. Así que tranquilos, disfrutad del juego y en unos días os daré un vídeo brutal. Por cierto, si te sale un Shiny, que sepas que puedes guardar partida delante de él y si al intentar capturarlo lo debilitas o se te escapa, tranquilo, que reinicias y ahí va a estar. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido. La verdad es que me lo he currado mucho, así que espero que os mole. Y reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!